El camino de la verdadera libertad está en eso, comprender la realidad, comprender tanto la realidad ideológica como la realidad física, real, que tenemos hoy en el país. Va más allá de que la realidad física que tenemos en el país, la cual es espantosa, si nos ponemos a revisar el ELN, las mafias mineras, la delincuencia por orden del Estado, los colectivos, todo eso viene a ser minerías frente a cuando abrimos el panorama hacia lo grande, hacia los intereses adicionales que significa Venezuela hoy en los enemigos de Occidente. Entonces, todo eso tiene que ser primero comprendido por la sociedad para poder tener claro cuál es el instrumental necesario para subsanar el problema. Porque una de las cosas más importantes del eventual cambio de la realidad venezolana es que la sociedad no vaya a seguir comportándose como veletas absurdas y mañana vuelvan a aplaudir a lo que nos pusieron aquí. En el mañana inmediato eso traería una debilidad total, lo cual traería el fin de la oportunidad de la salida y la estabilización del país. Por eso es tan importante siempre decir la verdad sobre la realidad que estamos viviendo. El país está realmente en el abismo y hay mucha, muchísima gente empujando para caer por ese día.